Número uno, lipas hepática, la lipas hepática su nombre lo dice esta dentro del hígado, la suma enzima intracelular y lo que va a hacer es cortar el diseño a nivel del hígado. Pero la otra enzima, aparte de la lipos en el hígado, la otra enzima más importante que está en sangre circulante es la que hemos mencionado, el SAT, esta requiere una apoproteína llamada A1 presente en HDL y la enzima hace transferencia del ácido graso desde la lecitina hacia el colesterol, lo que implica entonces que el colesterol se va a volver esterificado y de esa manera ya no se mantiene en la superficie de la partícula lipoproteica sino se va a ir a la matriz, en el interior, así queda totalmente escondido de la acción de los radicales víctimas. Otras apoproteínas como ustedes ven ahí, tenemos diferentes, por ahí está la APOA1 que decíamos que es el principal activador del ACP, la APOA2 que es el activador de la lipoproteína y pasa, la APOA1 que es una proteína que va a permitir reconocer y por lo tanto pago citar los residuos de kilomicrón por el hígado, lo vamos a ver en una imagen, por esa razón el hígado tiene el receptor es APOA1 y la APOB100, la más importante, la APOB100, ¿por qué? porque la APOB100 presente en LDL va a permitir que todas las células del cuerpo capten el colesterol ¿cuál es la fuente? recuerden eso, hasta el examen de doctorado se pregunta eso ¿cuál es la fuente del colesterol para todas las células del cuerpo? la fuente del colesterol es LDL las células del cuerpo no sintetizan colesterol ¿quién sintetiza colesterol? en nuestro cuerpo el colesterol endógeno proviene de ¿de dónde? del hígado ese colesterol sintetizado por el hígado sale dentro de las LDL y se va a mantener durante toda su transformación ¿ok? se va a mantener durante toda su transformación salen también como HDL dentro de las HDL, porque HDL también tiene origen hepático y también sale ahí entonces esos son los principales entonces aportadores de colesterol endógeno LDL, principal aportador de colesterol endógeno en segundo lugar HDL por esa razón, cuando queremos ver riesgo de arteriosclerosis riesgo cardíaco, se mide en las dos HDL y LDL se supone que esa fracción debe ser favorable para HDL bueno, HDL entonces es la partícula que está participando en retirar el colesterol y meterlo al hígado de nuevo recogerlo al hígado las LDL perduran en sangre a fin de que todas las células del cuerpo la capen si hay mucho LDL entonces esa es la partícula que puede recibir entonces la actividad de los rayos de los radicales libres y eso se puede transformar entonces en un proceso aterogénico ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? entonces es muy importante eso APOV100 diríamos generalizando todas las células del cuerpo tienen receptor para esta APOV100 ¿de acuerdo? hay una enfermedad genética que tiene que ver con la deficiencia hereditaria de la APOV100 ¿ok? y en genética le decimos que es un rasgo dominante y decir dominante significa que una persona afectada le va a pasar esa deficiencia al 50% de sus hijos ¿de acuerdo? si no tiene receptor APOV100 no lo tiene ninguna parte de su célula si es hereditario ninguna célula tiene receptor APOV100 lo que implica entonces que los niveles de LDL de esas personas siempre se van a mantener elevados por esa razón ¿qué hay en LDL? ¿qué fracción lipídica es rica en LDL? LDL colesterol ¿ok? es la lipoproteína más rica en colesterol por esa razón los niveles de colesterol en esas personas se mantienen elevados y también el nombre de la enfermedad la enfermedad se llama hipercolesterolemia familiar familiar porque es hereditaria ¿de acuerdo? pasa así de hijo de padres a hijos un paciente con hipercolesterolemia familiar puede tener de 3 a 6 veces el nivel máximo de colesterol de una persona normal ¿ok? ¿y eso cuánto es? eso es prácticamente entre 300 y 600 miligramos por decidido ¿me quedo chico? entre 600 y 1200 miligramos por decidido porque el máximo de colesterol que se considera es 200 miligramos por decidido de más o menos 5 o 6 años tiene el mismo riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares ¿para lo que hablamos? que una persona que no tiene esa enfermedad pero recién a los 60 años a partir de los 60 años ¿está en cuenta? ese es el problema bueno esa es una de las dificultades cuando los problemas son hereditarios no son genéticos siguiente receptores de lipoproteínas habían varios habíamos hablado de receptores de tipo receptores para la apocardina B sobre todo APO B100 y el otro receptor es receptores para la apocardina B ¿si? APO B100 receptores de APO B100 en todas las celdas prácticamente APO E y APO B100 presentemos B bueno el receptor el receptor para la apocardina B que lo hemos visto también está en hígado el receptor ASTL que este receptor que hemos mencionado ahora el SRB1 está en hígado fundamentalmente y ahí para la acestación final de la ASTL y a eso le decíamos se llamaba transporte inverso o reverso de colesterol ah que me llamo de ¿estás recordado de algo? yo también me acuerdo de algo anda alguien nos ha donado el el proyector de el proyector de deportiva o lo han dejado abandonado en el laboratorio el segundo grupo y no se se supone que eso sale con carnet universitario ¿quién dejó el carnet universitario para ese proyector? el de 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 ah jaja ladra no nadie ¿no es tanto de ustedes? no pues no pero lo menos como ustedes son de una del colegio ya cuando ustedes lo tienen el proyector Este receptor SRB1 permite que el polesterol finalmente estature las HDL también de las polesterol, y esto lo llamamos transporte inverso del polesterol. Bueno, integración, la segunda parte de la lectura nos dice integración del metabolismo de la tribu de proteínas. Eso quiere decir, hemos visto con separado, pero como todo esto funciona en conjunto. Entonces veamos, uno por uno, kilomicrones. Los kilomicrones tienen orillas intestinales. Los triglicéridos provenientes de la dieta van a ser digeridos parcialmente por la lipasa pancreática, la principal enzima digestiva, la principal enzima digestiva de líquidos, la lipasa pancreática. ¿No? El pan se libera a través de su conducto pancreático y no estuvo bien. Esos criterios parciales van a ser tratados por las células intestinales que lo vuelven a resintensizar su criterio y lo coloca junto con los demás líquidos de la dieta, polesterol, otro líquido, vitamina E, dentro de la más importante, dentro de la partícula llamada ApoB48, la única apopropenina intestinal. ¿Sabe? Es el kilómetro de la música de Arnambra? Bien. Sale la cármina y se encuentra con HDL. ¿De acuerdo? HDL le da ApoB2 y ApoB. También, está transcribiendo ApoB7 al kilómetro. ¿Por qué ApoC2? ¿Qué es ApoC2? ¿Activa 2 de quién? En sangre se encuentra con una enzima llamada lipasa de lipoproteínas o lipoproteína lipasa. ¿Ok? Entonces ApoC2 activa la enzima que está aquí. Esta enzima empieza a cortar los triglicéridos que contiene los kilomicrones. Por esa razón el tamaño del kilomicrón empieza a desinflarse. Ya no tiene triglicéridos. Es decir, cada vez más chico, más chico. Y me queda finalmente una partícula relativamente pequeña, totalmente desinflada. Por esa razón se llama residuo de kilomicrón o remanente. En este residuo del kilomicrón llega el hígado y hay un receptor en el hígado para la ApoC2. Y de esta manera entonces el residuo del kilomicrón va a ser captado por el hígado. ¿Estás castigado? ¿Estás castigado? La saca tiene que ver voltearte mirando la aparición. ¿Estás castigado? ¿Estás castigado? Entonces, metadolismo en kilomicrón. Siguiente. BLDL. Metadolismo de BLDL. Algo parecido a lo que hemos visto anteriormente. Pero en este caso el origen de las BLDL es de... El hígado. ¿Ven? En el hígado hay síntesis de triglicéridos. Hay síntesis de colesterol. Hay síntesis de fosfolípidos. Por esa razón, como el hígado lo está produciendo todos esos lípidos. Esos lípidos se llaman endógenos. En cambio, los lípidos que entraron por los kilomicrones se denominan exógenos. ¿Ven? En un paciente que tiene hiperlipoproteinemias o arteriosclerosis. O como hemos visto ahora, también incluso para el caso de la diabetes en el seminario. Bueno, entonces, lo que nosotros hacemos a la hora de manejar la dieta, es manejar la dieta para tratar de disminuir la entrada de los lípidos exógenos. La producción de la dieta, de los alimentos. Pero no olvidemos que nuestro propio hígado está produciendo lípidos. ¿Ven? En un paciente con hipercolesterolemia, le quitamos el colesterol de los alimentos. Los alimentos, número uno. Pero también tenemos que bloquear la síntesis del colesterol en el hígado. Para eso están los fármacos. Y en esos casos, un fármaco especial se llama la lobastatina. La lobastatina inhibe la síntesis del colesterol por el hígado. De todas maneras, se le tiene que dar a ese paciente lobastatina. ¿Para qué? Para evitar que su propio hígado produzca colesterol. Y eso se mantenga elevado. ¿Ok? Ahora bien. En el hígado. ¿Ok? En el hígado. Está saliendo. Ese es mi hígado. El hígado está saliendo BDD. Pero está saliendo BDD con 10. Con una sola proteína. Apo de 100. La apoproteína es la única. Sin embargo, en la sangre se encuentra con HDL. ¿Y HDL qué debe hacer? Está transfiriendo Apo C2 y Apo F. Ahora tengo BDDL con Apo C2, Apo E y Apo F 100. Bueno. ¿Para qué Apo C2? Para que la lipoproteína y pasa que de activas. ¿No? Se cortan los triglicéridos. Se cortan los triglicéridos. De la BDDL en este caso. Disminuye los niveles de triglicéridos de la BDDL. Y esta BDDL se transforma en IDL. ¿Ok? Es simplemente una transformación. La BDDL adelgaza porque tiene triglicéridos. Ahora ya no se llama BDDL, se llama IDL. ¿Ok? Luego, ¿qué está haciendo? Pero miren. Se perdió Apo C2. En primer lugar. Entonces, IDL solo tiene Apo E y Apo F 100. Como ya no tiene triglicéridos suficientes, ¿ahora qué va a tener? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Cuando BDDL es degradado por la hipoproteína y pasa, pierde triglicéridos. Y si pierde triglicéridos, ¿qué le queda en mayor cantidad? Proteína. Proteína. ¿Sí? Pero todavía tiene Apo E. Ahí está la diferencia. Poco triglicéridos, más colesterol, pero Apo F 100 y Apo E. Luego, ¿qué viene? ¿Qué sucede? Dice, la Apo E nuevamente es retirada y cuando se le quita la Apo E, la partícula que me queda es, se llama LDL. Y solo la LDL tiene Apo F 100. ¿De acuerdo? Eso significa que estas Apo Proteínas, C2 y E, son prestaditas nada más. Transitoriamente van a estar tanto en el kilomicrón como en BLDL. Pero finalmente, se retira, se recupera la HDL, estas Apo Proteínas, y lo que me queda finalmente se llama Lipoproteína de baja densidad. No, LDL. ¿Estamos? Una pregunta. ¿Qué me faltaría? Metabolismo de kilomicrones, ya lo vimos. Metabolismo de BLDL, que se transforma en IDL y se transforma en LDL. Ahí está. ¿Qué me falta? HDL. Siguiente. Antes de eso, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer cuenta, ¿no? BLDL, IDL y LDL son la misma cosa. Simplemente hay un proceso de transformación. ¿Verdad? Proceso de transformación. ¿De qué depende? Depende. El hígado libere BLDL. ¿En qué momento va a liberar BLDL? ¿Libera un momento en donde hay una buena alimentación? ¿Recuerdan? Está rico de triglicéridos. Fundamentalmente tiene mayor cantidad de triglicéridos. Y esa gran cantidad de triglicéridos se genera ¿Por qué? Porque hay glucosa en la sangre hasta para preparar. Cuando nosotros ingerimos alimentos, entonces los niveles de glucosa se elevan. Lo primero, siempre repetimos, siempre para poder captar eso, lo primero que vamos a hacer, la glucosa permite recuperar el glucógeno del hígado. Glucógeno. El exceso de glucosa se reparte. Se reparte al tejido de imposo para que almacene triglicéridos y se reparte al hígado para que produzca triglicéridos que se liberan en sangre. ¿Para qué? Para que todo el cuerpo, principalmente el músculo, tenga más energía. Ahí viene el desbalance. Hoy día en el seminario, estábamos viendo el seminario de diabetes y dentro de las cosas, para que se desentraden la diabetes, nos decían, existe hiperglicemia y por ingesta de alimentos que no está acompañada de ejercicio. Entonces, hay una ingesta de alimentos muy grande, pero no hay un gasto relativamente equivalente de energía. Por esa razón, entonces, ¿qué hace la glucosa? Se almacena, se vuelve triglicéridos. ¿Ven? Entonces, en un estado de buena alimentación, yo debo tener BLDL. ¿Ven? No voy a tener BLDL. Sale desligado, simplemente lo que hay es transformaciones. Y fundamentalmente, la única apoproteína que se va a mantener hasta el final, es la apos de 100. Nada más. Siguiente. Receptor de BLDL. Esta es la membrana celular, acá está en morado, es la parte proteica. Bueno, no tiene azúcares. Este es el receptor de membrana que va a reconocer a la apoproteína de 100. Como es una proteína, entonces, tenemos un gen para sintetizar este receptor. Si en ese gen hay una mutación, sencillamente no existe el receptor. Y si no existe el receptor, no captamos BLDL. Esta es, la deficiencia de este receptor LLDL es lo que nos genera la llamada hipercolesterolemia familiar. Siguiente. Algunas proteínas antes de abrir la HDL. ESAT, lecitina, colesterol, acintransferasa. Ahí vemos la transferencia, acá está HDL, HDL pre-beta dice, y HDL alfa. Se llama HDL pre-beta ¿por qué? Porque tienen colesterol. Pero la LSD hace que este colesterol se esterifique. ¿Ok? Se le agrega un ácido graso y por lo tanto el colesterol que está en la membrana o perdón, en la superficie de la partícula ahora va a estar en el interior. Colesterol esterificado. ¿Ok? Y así con el colesterol esterificado va a ser transferencia con lo que va a ser finalmente LDL. Siguiente. ¿Ven? Primero, entonces, primero, HDL se llenó de colesterol esterificado y ahora este colesterol esterificado pasa de HDL a lo que finalmente se llamará LDL. ¿Ven? por esas razones es que decimos HDL como colesterol bueno y por esas razones debemos tener valores relativamente altos de HDL. ¿Por qué? Porque eso significa que estamos retirando colesterol de las membranas de las paredes vasculares. eso significa que se está esterificando el colesterol para que de esa manera los radicales libres no lo transformen y se produzca la llamada hipoteroxidación o el llamado estrés oxidativo. a mayor estrés oxidativo estas hipoproteínas alteradas por los radicales libres van a ser captadas por los macrófagos estos se transforman en células espumosas y estas células espumosas se pegan en la pared desde los vasos sanguíneos y se produce un aterón este es el fenómeno de la ateroestimosis. ¿Ven? Y por último ¿qué está sucediendo? que esa HDL transfiere el colesterol a la futura LDL ¿por qué? Porque como la LDL va a ser captada por todo el cuerpo entonces el colesterol desaparece en el sangre. Ahí está la trascendencia la gran importancia que tiene HDL ¿ok? Por todas esas patrones es lo que se le denominaba colesterol buen aunque es un término muy subjetivo. ¿ok? El LDL es colesterol malo entonces si es malo aunque no hay LDL ¿y cómo van a ser un adecuado para capturar el colesterol? ¿ok? Es simplemente un término subjetivo un término triunfo subjetivo ¿ok? ¿Ahora una pregunta hasta acá? ¿Eso está en claro? ¿seguro? Siguiente acá está depuración en práctica del colesterol esterificado ese es el hígado el hígado entonces tiene dos maneras de capturar el colesterol una está relacionada con colesterol proveniente de HDL y ahí está el receptor el SRV1 un receptor de Scaldinger captura el HDL que todavía tiene colesterol otra porque el colesterol tiene también receptores ApoE y ApoEcino captura LDL ¿ok? y por ahí el residuo del trigonomonato de esa manera se eliminan dos vías de eliminación del colesterol sanguíneo por parte del hígado específicamente hablando del hígado siguiente transporte inverso del colesterol transporte inverso o transporte reverso normalmente nosotros decimos transporte del colesterol está agrado desde el hígado desde el hígado hacia la sangre ¿de acuerdo? hacia la sangre ¿ok? ese es un punto entonces que hay que tomar en cuenta el hígado entonces es sintetizador de colesterol y lo va a transferir al resto del cuerpo liberándolo dentro de las PLD le habíamos dicho principalmente ahora sin embargo estamos hablando de una partícula llamada HDL que está yendo por las paredes del endotelio con las paredes de los vasos sanguíneos se toca choca con las membranas celulares por un momento se pega a las membranas celulares y ahí empieza a retirar el colesterol de las membranas entonces ese colesterol ahora se va a mover dentro de la HDL se va a esterificar por la LSAT parte de ese colesterol va a pasar a las LDL finalmente pero HDL todavía con colesterol está apurado por el hígado entonces veo el tejido periférico HDL destino final el hígado eso es lo que se llama transporte inverso del colesterol siguiente y nada más ahora pero lo que